El mejor hotel ruso está frente a ti Tengo el honor de tener clientes así Excelencia en todo, te sigue que comenzó Y no debes creer lo que lees en la red Casa grande, aquí descansarás Esta es la casa grande, jamás escaparás No es hotel de cinco estrellas, no hay orden donde vayas No dejes de gozar En el comedor serás comensal Lo que hace el chef en verdad es criminal Un taburete busquen por ahí Recomendaré lo que tú ves aquí Casa grande, tú solo nunca estás Nadie sufre en la casa, no rana no Diez años después, tú podrás salir La comodidad aquí es estupenda Y nada que ver con lo que hay en Siberia Si algo quieres, nunca dudes en pedir Todo lo tendrás, sin pagar, solo aquí In the big house, you will not survive When you arrive, in the big house run for your life Casa grande, perfecta para ti Esta es la casa grande, y no te puedes ir Por tu seguridad, la llave guardaré Tu hora a disfrutar Porque tú tú no puedes ir La luna no En el que te vas, tú no puedes ir La luna no Es la la vida, me parece todo Es la la vida, me parece todo Es la vida, me parece todo Gracias por ver el video.